Tu voto es importante para el equipo, tienes que aguantar, Zelen con nosotros, Zelen, por favor, Zelen. El team Pokédex, Zelen, si me dejas voy a salir yo solo y Rich en los eventos y ya está. Se jodían, te agarraba del cuello y te hacía, Zelen, Zelen. ¿Qué estás diciendo? No es propio de ti. ¿Qué pasa? Ya no nos tiene ese aprecio al equipo. Sí, pero… Ha cambiado las posiciones, vamos con las tuyas ahora. Soy realista, Rich. Soy realista, vamos, que tú llegas a los juegos que viene y te estambes.